Miércoles ya mitad de semana, familia preciosa, gracias por acompañarnos con toda la información deportiva el día de hoy. Y es que justamente ya se los había adelantado. México se va a estar enfrentando ante su similar de Brasil en las semifinales de la Copa Oro Femenil. Y el partido se va a llevar a cabo el día de hoy, pero ha sufrido una ligera modificación. Cambiaron de horario, ahora será en punto de las 6 de la tarde en el tiempo del centro de México. Aunque se desconoce el motivo, pues ya también fue publicado a través de sus redes sociales este ajuste. También se dio a conocer el cuerpo arbitral que estará silbando precisamente en el Clásico Nacional de las Chivas Rayadas del Guadalajara contra las Águilas de la América para la ida de los octavos de final de la CONCACAF. Se trata del hondureño Zaid Martínez, que será el silbante central, pero la polémica se escucha cuando Adonai Escobedo estará encargado en el bar. Los Broncos de Denver han comunicado en este momento que van a dejar libre a Russell Wilson, dejando 85 millones de dólares en dinero muerto. El equipo aprovechó todas sus redes sociales para dar a conocer esta noticia. El Mariscal de Campos será cortado este próximo 13 de marzo, justo la fecha oficial del arranque de la nueva temporada de la NFL. Soy Linda Cavazos, hacemos una pausa en el mundo de los deportes, pero quédese con nosotros porque tenemos información importante para todos ustedes.